Ahora que le sale, me va a salir a mi tía Ay... chiquita, chiquita, chiquita chiquita, chiquita... No no, mi permea Ay... chiquita, chiquita 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 ¡Chiquita! ¡No le salió, no le salió, no le salió Ay... chiquita, 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 chiquita chiquita, 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 chiquita ¿Has habido esto para eso? H Cab scores Si guerras Ah, lo moveец ¡Suscríbete al canal!